Como un infierno, así describió este doctor egipcio la situación que tuvo que enfrentar en la madrugada de este sábado cuando empezaron a llegar heridos al hospital improvisado que se levantó cerca de la mezquita de Rabá al-Dawiya en el Cairo. A las afueras se habían concentrado decenas de seguidores del depuesto presidente Mohamed Morsi, quienes han venido protestando contra el golpe de Estado que sacó a su líder del poder el 3 de julio. Horas antes, el Ministerio del Interior se había comprometido con ponerle fin a dicha concentración por la vía legal. No está claro si los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los simpatizantes de Morsi brotaron como resultado de los esfuerzos por despejar la zona. Tampoco está claro cuántas personas han muerto. El doctor a cargo del Hospital de Campaña dijo que en cuestión de ocho horas había visto más de 100 muertos y más de 1.500 heridos, varios de los cuales presentaron heridas de bala. El Ministerio de Salud, por su parte, señaló que 38 personas han muerto y 180 han resultado heridas. La agencia de noticias estatal MENA informó que un funcionario de seguridad había dicho que no se efectuaron disparos, que se usó gas lacrimógeno y que el objetivo era frenar los enfrentamientos entre grupos rivales. La tensa situación en Egipto dificulta la confirmación de las cifras de muertos y heridos, pero en lo que parece haber un consenso es que se trata del peor brote de violencia durante los turbulentos días que han seguido el derrocamiento de Morsi.